hola amigos bienvenidos a otro vídeo aquí en mi canal MYC vlogs el día de hoy es miércoles y bueno no estoy segura si el vídeo lo voy a subir hoy o mañana pero estamos grabando el miércoles y traemos otro episodio de aquí entre dos aquí entre dos muy bien y como les comentamos vamos a estar hablando de diferentes temas y pues mi esposo y yo quedamos de acuerdo que el día de hoy hablaremos de el primer año de casados vamos a hablar un poco de nuestra experiencia pero más que nada nos vamos a enfocar en un artículo de internet donde vamos a estar analizando 10 diferentes puntos que analiza aquí y vamos a dar nuestra experiencia aunque opinamos los dos y el artículo se llama el artículo se llama primer año de casados 10 cosas que van a suceder sí o sí y lo van a encontrar en los comentarios de igual forma por si lo quieren leer ustedes para que de igual forma ustedes vean de dónde sacamos toda la información y si pues simplemente es contar y ver qué tan cierto es este artículo no que habla acerca de las cosas que pasan porque si van a pasar cuando tienes tu primer año de casado con tu esposa o esposo el número uno dice mi esposo o mi esposa te llevará tiempo a acostumbrarte al nuevo título es muy común que los recién casados no quieran llamarse así ya que les genera una sensación de distanciamiento cada vez que se refieren el uno al otro esto es totalmente normal ya que solemos utilizar palabras más cariñosas en vez de cosas más formales en nuestra vida cotidiana en nuestra vida cotidiana o sea dice te llevará tiempo acostumbrarte al nuevo título de por ejemplo de mi esposa mi esposo que piensas si es verdad suele pasar y si yo recuerdo de nuestro primer año de casados que me costaba mucho trabajo cuando cuando decía yo a pues mi esposa cuando me refería a mi novia ya no había el cambio de novia no yo cuando leía esto sí me me ahora sí que pienso que si es verdad que si pasa pero lo que más me pasaba a mí era de que yo sentía raro mi dedo cuando tenía el anillo entonces a veces entre ratos lo tenía que sacar un poco porque literal me sentía un poco raro cuando lo tenía incómodo y qué bueno que de hecho cuando mis suegros nos entregaron los anillos que fue de parte de mis cuñados que están en eeuu entonces yo recuerdo que me lo sacaba porque primero me quedaba un poco grande y qué bueno que le costaba demostrar que estaba no 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 yo decía qué bueno que me lo compraron grande porque ahorita ya me queda exacto miren o sea que si engordamos nada más para que lo sepan engordamos y engordamos rápido este entonces a mí más que el que fuera que me dijeran que yo dijera a mi esposa este estuvo sencillo me acople a los pocos días pero lo más difícil fue al anillo porque si es un poco ya de incomodidad y ahorita ya está perfecto hasta se ve se ve cool cuando estoy hablando y todo eso hasta hago así para mostrarlo y se ve muy bien yo en mi opinión siento que no me costó este el cambio porque dice aquí que porque uno se siente distanciado en lo personal por ejemplo mi esposo y yo no nos en la casa no nos decimos esposa o esposo o sea yo le sigo diciendo amor este muy rara vez le digo su nombre creo que le dio su nombre cuando soy molesta y cuando estoy muy molesta le digo su nombre completo pero entonces no sé tú de sustanciamiento lo único que sí siento es que a veces ese primer año a la hora de introducirnos con otras personas y como quedaba un poco de pena decir a mi esposo pero ya luego te acostumbras y es como que pues sí mi esposo pero bueno y lo del anillo yo de por sí me han gustado usar anillos así que para mí fue bastante fácil en cambio tú no usabas anillos la mayoría de los hombres yo pienso no que no usamos anillos entonces pues si tiene que ver pero si en realidad lo más chistoso para mí fue lo de la cuestión del anillo y si tú estás a punto de tomar esa esa decisión si estás empezando o ya está aquí a la vuelta de la esquina del matrimonio créeme que te va a pasar ok te va a pasar pero no importa tu dedo se va a acostumbrar ok entonces no pasa nada y se acostumbró tanto que ya ahorita de acá bueno bueno y hablando de dedos me dio una quemada ahorita en estos dos dedos de acá estábamos preparando el su café de ella aquí lo pueden ver yo me estaba preparando una un chocolatito caliente pero tenemos un nuevo microondas y olvide que es nuevo y el nuestro al antiguo no servía tanto no calentaba tan rápido este calentó muy rápido calentó toda la taza y cuando lo agarré sopas que me quemé y ahorita me está ardiendo la mano ok amigos vamos a continuar con el punto número 2 dice actualizar su estado civil ten cuidado al colocar tu estado civil en los formularios que de ahora en adelante rellenes incluso en las redes sociales es hora de actualizar y siempre rellenar en el campo como casado si normalmente eso pasa así como dice el artículo cuando sobre todo pues estás empezando tu matrimonio pues la cuestión de esposo esposa entonces normalmente suele pasar de que pues vienen mejores cosas no vienen nuevas oportunidades y todo eso y pues yo creo que a muchos hombres nos ha pasado de que cuando estamos en el matrimonio añitos después ya sea que viene un aumento o viene un cargo mejor o inclusive algo mejor donde pues tenemos que rellenar la información a mí me pasó no de que cuando yo estaba buscando otro trabajo si este cuando me dieron a llenar el formulario para decir toda mi información si este cuando me puse el estado civil si como de que sentí algo digo yo ay casado normalmente de joven tienes muchos trabajos llenas muchas aplicaciones nosotros aquí le llamamos ya golpeó el bebé nosotros aquí le llamamos solicitudes de empleo entonces llenas muchas solicitudes de empleo y pues ya estás acostumbrado a poner soltero, 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 soltero pero una vez que tú estás casado literal que cuando empiezas a poner casado en tu estado civil sí que lo piensas al momento de escribir y no porque no tengas miedo o algo así sino porque porque es tanta la vez que has puesto soltero, soltero, soltero que cuando empiezas a poner esa palabra literal que sí te impacta en el momento de la entrevista o de que estás llenando la información en mi punto de vista volvemos a lo mismo para mí fue bastante fácil no sé por qué supongo porque soy mujer y como que uno bueno no todas pero la mayoría como que anhelamos ese momento de ah ya estoy casada no lo sé y siento que mi esposo igual estaba demasiado acostumbrado a ser hombre soltero que siento que por eso igual como de que sintió ese cambio entonces en lo personal para mí no no fue difícil este prácticamente no más estaba esperando ya casarnos para actualizar toda mi información en Facebook y en todos lados punto número 3 y el bebé para cuando será la pregunta que más te harán antes preguntaban ¿cuándo van a casarse? y ahora por supuesto te van a preguntar bueno voy a resumir te van a preguntar ¿para cuándo el primer hijo? y yo voy a comenzar amigos la verdad que ese ese punto número 3 es muy cierto las personas que nos rodean siempre siempre van a estar este investigando o preguntando este ¿qué sigue? ¿qué va a pasar después? entonces primero cuando no tienes novio te preguntan ¿y para cuándo la novia? ¿y el novio? y ya que saben que tienes novia ¿y para cuándo la boda? ¿cuándo se casan? muy cierto amigos y después que te casas el primer año está ¿para cuándo el bebé? eso es 100% real y creo que es un punto donde aún no estamos de acuerdo que que literal va a pasar a nosotros no faltaba la persona que de repente ¿y para cuándo van a tener bebés? amigos la verdad mi esposo y yo siempre estuvimos de acuerdo de que queríamos un tiempo de no tener hijos ¿verdad? y literalmente que lo hicimos y cuando decimos tener a nuestro primer hijo fue por decisión propia obviamente platicamos no fue un error no fue por accidente bueno como le dicen por accidente sabemos que ningún embarazo es por accidente amigos de que tengamos relaciones sexuales podría pasar pero bueno ese no es el punto platicamos nos pusimos de acuerdo y fue como planificamos nuestro primer hijo así que no se dejen caer en presión la gente va a preguntar pero como yo digo ellos no te lo mantienen no mantienen a tus hijos así que hay que apresurarnos tomar la decisión propia y déjenme decirles algo después de que sea el primero ¿qué te preguntan después? el segundo ¿para cuándo el segundo? como que la gente no está no está tranquila no está tranquila quieren saber nada más picarle y a ver qué vas a decir después te van a decir ¿y para cuándo el hermanito? ¿o para cuándo la niña? si tienes un niño te dicen ¿para cuándo la niña? y si tienes una niña ¿y el niño? así que amigos que les entre por una oreja y les salga por la otra amigos hay un intruso en nuestro video otra vez Adiel se unió Adiel creo que siempre va a participar de estos videos mientras esté chiquitito porque tiene hambre quiere mamá bueno amigos pues esa es mi opinión en cuestiones de punto número 3 no sé tú ¿qué piensas? pues sí sí cuando estás en el primer año de matrimonio este sí hay muchas presiones ya yo recuerdo literalmente que sí recuerdo una depresión muy intensa de unas personas no voy a decir nombres pero sí recuerdo de que estaban ahí este diciendo ¿para cuándo? ¿para cuándo? pero pero que quede claro que no fue familia no sí exacto que quede claro porque no voy a empezar a pensar de ninguna de su familia de él ni de la mía no vino presión para nada siempre han respetado cuando no fue familia fue este personas externas pero de todos modos nosotros ya cuando empezaron a decir eso ya teníamos un poquito ya estábamos saliendo del año entonces no pasó nada ahora sí que tuvimos la fortuna de que sí pudimos disfrutar todo nuestro año y meses completo hasta un podríamos decir hasta casi dos años casi dos años mientras más el bebé y todo eso casi dos años entonces estuvo muy bueno íbamos donde queríamos hacemos lo que queríamos obviamente en todo lo normal ¿no? hacemos lo que queríamos y donde queríamos comíamos lo que comí lo que queríamos comer de todo entonces estuvo muy padre disfrutar ese año tip si están a punto de casarse jóvenes pues ya ahí nada más planifiquen si van a querer estar ahí un tiempo para ustedes obviamente hay personas que tienen no sé cinco diez años de noviazgo me tocó me tocó conocer a gente así entonces si ya tienes diez años de noviazgo con alguien pues obviamente que cásate y ya tienen hijos obviamente para qué más lo alargar ¿no? pero yo y ella penitas cuando llegó ella de Estados Unidos a México la conocí a los dos meses me parece nos hicimos novios al mes y pues ya empezó la historia ¿no? entonces no tuvimos no duramos tanto tiempo de noviazgo y sobre todo no nos veíamos dos años de noviazgo dos años pero entre días no es como de que voy a estar aquí todo el día en su casa no, pero sabes ¿sabes a qué se debió que igual queremos un tiempo libres de casados? yo siento que es porque igual de novios obviamente este yo vengo de una familia más no solo estricta sino como ¿cómo se dice? conservadora ¿se le puede decir? bueno yo vengo de una familia más conservadora a diferencia de él o sea él viene de que le gustaba salir le gustaba divertirse amigos yo no entonces siento que en nuestro noviazgo obviamente pues este yo necesitaba pedir permisos digo si hubieron ocasiones donde salíamos y la cita y la cena pero así como que de poder no sé vámonos a la playa y nos quedamos a dormir allá y vámonos y en cuestión de novios no pasaba y no iba a pasar entonces igual fue por eso que también queríamos como que ese año de poder estar casados y poder ir a donde quisiéramos dentro de lo que los dos estuviéramos de acuerdo de que vamos para allá y nos quedamos y llegábamos no sé a las 12 de la noche porque el tiempo ya no importa y etcétera entonces siento que eso tuvo que ver o ¿tú qué piensas? sí sí ¿no? en cambio hay parejas que se respeta yo no estoy diciendo nada que en el noviazgo tienen esas libertades y siento que igual por eso a veces también como que alargan más la boda como que dicen ah no pasa nada pero en nuestro caso sí fue de que como yo vengo de enfermedades conservadoras pues nos queríamos ese año para nosotros para que él me dijera ¿sabes qué? vamos acá vamos allá y lo pudiéramos disfrutar ¿verdad? ¿crees que esto va a ver el tiempo que esperamos? sí de hecho yo recomendaría que si no tuviste mucho tiempo de noviazgo con tu pareja o demasiada libertad ajá ahora sí ahora sí que los padres de él o de ella normalmente suelen ser los de ella son un poco más estrictos como debería de ser ¿no? hablando de que de que se hagan las cosas bien pues yo recomendaría que sí después de del matrimonio uno se esperara un año un año y medio antes de pues de pensar en en agrandar a la familia ¿no? es la recomendación ¿pero por qué lo recomiendas? de alguien que disfrutó porque lo disfruté yo pienso que he escuchado otras historias de otros matrimonios como de nuestra edad donde es simplemente me acabo de casar a los dos tres días ahí va entonces vienen luego muchos problemas porque pues no hay disfrute ¿no? pero ya depende de cada quien ¿no? y yo estoy seguro que habrá la forma de sobrellevar la situación cualquiera que está fuera eso sí este y aparte porque porque siento que igual mi esposo lo comenta porque ahora sabemos la diferencia de un matrimonio con hijos entonces imagínate o sea imagínense el primer año recién casados te estás acoplando y toma un hijo yo siento que se complica por diez ¿no? bueno no sé yo creo que cada quien tiene esa experiencia pero en nuestro caso puede que esa fue nuestra experiencia y sí recomendaríamos que que las personas tengan uno o dos años de matrimonio sin hijos ¿verdad? ahora hay parejas donde anhelan tener hijos rápido que bueno está bien y si tú eres una pareja que de igual forma a lo mejor este se casaron y no tenían planeado un embarazo y pasó que bueno tenemos que ver el lado bueno a la vida solamente lo decimos cuando tienes esa opción y realmente este no sé que nuestro consejo es de que si puedes y lo te gustaría hacerlo espérense y disfruten el matrimonio uno o dos años sin hijos ¿verdad? vamos a continuar con el punto número cuatro dice mejores reconciliaciones en el primer año de matrimonio se suelen tener más peleas sí pero también más reconciliaciones las discusiones serán más intensas pero empezarán a medir las palabras y pensar dos veces antes de iniciar una discusión ¿qué piensas? lo está hablando como que si la reconciliación es algo bueno sí claro pues antes de seguir avanzando ya estamos en el punto cuatro entonces ya podemos poner cuatro de cuatro cuatro sis entonces hasta ahora este artículo está siendo verdadero bueno no en tu caso en el mío el uno y el dos fue más o menos en tu caso cuatro de cuatro varían opiniones en el mío dos de cuatro este artículo es verdadero y obviamente lo que habla y aquí vamos a poner mucha advertencia ahí un poco rojo un poco rojo un poco rojo que van a estar viendo por acá si no lo ven pues es que no lo puso ella la quedita entonces si no aparece un poco rojo por acá y si no aparece es porque no pasó el filtro de edición o porque se ocupó y ya no lo pudo hacer pero en fin este sí pues pasa y mi opinión es algo verdadero ¿qué pasó? ¿eh? ah ok yo digo ¿quién está aquí? hola la verdad es que el primer año es algo tremendo algo muy muy intenso deben de estar preparados Diego contando de mi experiencia yo no podría decir de alguien más no puede ser que para otros matrimonios su primer año fue maravilloso en el caso mío nuestro en mi perspectiva no fue algo muy bueno 100% se cumple lo que dice esto ¿no? de que las las discusiones las diferencias que sí llevan a situaciones muy complicadas pero también como lo menciona aquí esto obviamente las maravillosas reconciliaciones que igual son asombrosas entonces sí en ese año espera muchos detalles muchas situaciones sobre todo porque ya hay la confianza de quizá la novia o el novio te va a decir algo que probablemente antes se aguantaba entonces espera un cambio rotundo en ese aspecto de de los pequeños de las pequeñas discusiones diferencias sí amigos como dice mi esposo pues sí como dice el artículo en el primer año suelen haber más peleas o más discusiones porque es el año de acoplamiento o sea es donde conocemos a nuestra pareja sin filtros como se dice por ejemplo de novios es más fácil de que uno sea más amable porque te emociona verlo pero pues ya en el primer año ya de casados pues los ves 24-7 pero como dice aquí igual como menciona mi esposo pues están las reconciliaciones ¿no? en mi caso bueno en nuestro caso no sé hay parejas que he escuchado que a propósito se pelean para tener reconciliación en nuestro caso yo creo que no ha sido así ¿verdad? cuando hemos peleado es porque genuinamente nos nace pelear pero pues si hay reconciliación pero en mi caso es cierto que que no las añoraba no añoraba reconciliaciones creo que yo hubiera preferido que pues no pelear y no necesariamente buscar una reconciliación ¿no? así como hay personas que buscan esa reconciliación pues para nosotros era como de que pues era mejor no pelear ¿verdad? pero de aquí hay reconciliación pues sí punto número 5 dice celebración del primer mes de casados y el primer año de matrimonio la expectativa de una celebración por todo lo alto de ese primer año de matrimonio es absolutamente real y verdadera los años siguientes ya no tendrán la misma novedad ¿qué piensas? ¿sí o no? pues sí normal digo no sé qué decir en este punto yo siempre he tratado de que celebraciones especiales de por sí sean así entonces no sé qué decir digo creo que sí pasa aquí yo le voy a poner un más o menos también entonces no sé sí en mi punto creo que cuando nos hablamos emocionalmente creo que sí es como que wow hago mi primer año emocionalmente nada más pero en cuestiones de celebrarlo pues sí amigos honestamente aquí públicamente lo digo mi esposo se esfuerza por siempre serme sentir especial cuando cumplimos no solamente el primer año el segundo el tercer etcétera etcétera así que pues digamos que emocionalmente puede ser que sea el primer año era como tú un poco más emocionante ¿no? porque entonces lo logré un año he logrado después de tantos esperanzas hemos logrado un año junto yo ya ni me acuerdo qué fue lo que hicimos el primer año ni yo no me acuerdo de seguro era un restaurante bonito pero no sé ya ni me acuerdo cuál restaurante ni qué día fue bueno obviamente el día sí 18 de diciembre ¿no fue el de Korean Grill? puede ser puede ser un restaurante en algún lado ok vamos a ver punto número 6 sentir dudas es perfectamente normal y esperado cada vez que tengas un poco de estrés te preguntarás si hiciste bien en casarte con él o con ella o si fue lo correcto guay este creo que de este de un tema similar jamás he platicado así con mi esposo creo vamos a ver qué piensas qué piensas el punto número 6 que en ese primer año de repente vienen las dudas como que pasa un problema y dices chispales creo que cometí un error y a lo mejor no me debí haber casado con ella pues es es lo mismo que pasa cuando uno está en un examen y no sabe la pregunta o sea puede leer la pregunta pero no sabe la respuesta entonces cuando estás en ese examen y no sabes la respuesta cuando eliges una luego estás con la duda de qué va a pasar si va a estar bien o no estar mal es lo mismo siempre que no sabes algo y actúas estás a la expectativa entonces yo pienso que eso es verdad pero esto pasa en todos no pienso que haya alguien de que diga no yo nunca tuve dudas siempre estuve ahí de que si era lo correcto no independientemente pero en qué momento te pasaba en qué momento pasa pues en el problema donde hay problemas obviamente no pero tienes alguna en específico como de que cuando hiciste hacías esto en nuestro primer año dudaba no no solo donde hay problemas muy grandes obviamente digo no tan grandes pero si problemas donde hay sí como de una diferencia de que siento que el problema a veces se hacía más grande por el orgullo no tanto porque el problema fuera grande ¿no? el orgullo lo hacía más grande pero bueno en mi caso lo mismo amigos yo no creo bueno no sé mejor no digo pero en nuestra experiencia siento que sí de repente sí existen esos momentos donde dices ¿será que esto fue lo correcto? pero es normal es normal entonces si tú estás aquí teniendo un año de casados todavía con tu pareja no has sobrepasado el año es absolutamente normal no eres el único la única aquí estamos que pasamos esa situación y no somos los únicos también otras personas entonces es absolutamente sí amigos solo hay una excepción a menos que existan problemas muy graves digo cada quien pone sus límites pero si de repente estás en una relación abusiva de golpes etcétera etcétera eso ya creo que pues ya es muy personal pero nosotros estamos hablando de cuestiones normales de que de repente te peleas y te enojas y pataleas y el orgullo a veces hace que el problema sea más grande pero que tú sabes que a veces es una tontería ¿no? ahí y de repente a lo mejor hasta lagrimeas y te acuestas en la cama y dices ¿por qué? a lo mejor no era lo correcto pero al final de cuentas en tu corazón sabes que el pleito es una tontería en ese momento nos referimos en esas cosas nos referimos de que va a pasar ¿verdad? va a pasar y si estás con un hombre que te ama o con una mujer que te ama que te respeta tranquilo tranquila va a pasar no pasa nada creo que la mayoría hemos pasado por estas situaciones bueno el punto número 7 dice nostalgia a pesar de toda la tensión y la gran cantidad de trabajo que costó preparar tu matrimonio después de este recordarás con gran nostalgia ese periodo tan intenso y bonito para tu vida en tu primer año de boda bueno en esta ya puedo decir que es un rotundo no yo cuando pasó el primer año yo era como de que ya no lo quiero recordar jamás de mi vida entonces aquí yo creo que hay muchos que les pasa igual entonces aquí para mí este es un no nada que ver a veces el primer año es lo que más quieres olvidar y lo más pronto posible entonces yo no sé pero aunque fíjate que muchos van a estar en desacuerdo con esto porque muchos dicen que el primer año es como que la luna de invierno como es el primer año es como que ay amor te hice tu desayuno todos los días te preparo tu comida favorita y luego el otro le trae rosas seguido y como que después de ese primer año es donde empieza la realidad en nuestro caso si no tampoco vamos a decir que no pasamos momentos bonitos si había momentos bonitos pero ese primer año si fue difícil para nosotros acoplarnos como dijimos antes teníamos a veces muchas diferencias entonces si como que nuestra felicidad mientras más pasan los años siento que más llegamos como que a sentirnos en una de miel bueno yo así lo pienso no sé porque como que nos vamos conociendo mejor él me conoce mejor yo lo conozco mejor a él no sé siento que esa es nuestra experiencia como que el primer año sufrimos y ya después ahí vamos y decimos ah mientras más pasan los años más alegría más tranquilidad ¿estás de acuerdo? no sé ok punto número 8 establecer rutinas será poco a poco empiezas una nueva vida al lado de tu pareja y acoplarse te tomará tiempo cada día te sentirás mejor y el espacio entre ustedes estará delimitado por lo tanto será más fácil establecer una rutina que se adapte a los dos pero no cabe duda de que habrá momentos en los que dirás esta persona no es la que yo conocí hace años ¿qué piensas? yo pienso que el que escribió este artículo en el punto número 8 lo rebuscó mucho no tiene sentido para mí ¿no? no no tiene sentido bueno en mi punto dice establecer rutinas lo que yo le entiendo es de que por ejemplo cuando uno está soltero de novios pues tú sabes a qué horas vas a comer tú sabes a qué horas te vas a bañar tú sabes qué vas a ver en la televisión etc entonces lo que yo entiendo es que cuando en tu primer año de casados es donde estableces por ejemplo si te gusta comer juntos vas a establecer a qué horas van a comer porque a lo mejor él llega de trabajar a tal hora entonces si por ejemplo si uno no trabaja por ejemplo yo he tenido el privilegio de no tener que trabajar bueno para mí un privilegio no sé qué para muchas les gusta entonces qué bueno pero bueno entonces a lo mejor si yo quiero esperarlo a él entonces yo diría ah pues no importa me espero un ratito para esperar que él coma entonces ahí ya cambió mi rutina o por ejemplo a mí me gusta ver películas románticas a él le gusta ver películas de acción entonces a lo mejor tal día en vez de ver la que a mí me gusta ponernos de acuerdo una que compartamos yo siento que que a eso se refiere que a eso se refiere y en ese caso pues si de verdad tenemos que establecernos pero ya de ahí donde dice de que en algún momento pensarás eso no es al quien conoces años ahí sí no pues no entiendo tampoco siento que tiene sentido bueno bueno lees el punto número 9 el punto número 9 dice compartir lo compartirás todo desde la cama el jabón hasta tu precioso tiempo dividir las cosas y el estado físico es una manera de preparar el espíritu para vivir juntos aprenderás a ser tolerante y solidario con el amor de tu vida eso sí pues eso sí no hay que hay que acoplarse eso sí es muy importante el primer año va a ser de mucho acoplamiento de el ver que funciona que no funciona también el de conocer a la otra persona porque como lo comentamos hace un rato este ya es más adentrarse a la vida de la otra persona es más de tener la oportunidad de hablar y expresar qué es lo que le gusta a uno qué es lo que quizá no quieres que la otra persona haga y cosas así entonces de igual forma es una forma de aprender un nuevo tipo de amor más tolerancia yo creo que se gana completamente mucha tolerancia con los niños pero creo que en el matrimonio es donde se empieza ese camino de aprender a realmente saber qué es la tolerancia entonces si tú no estás casado que me ves no tienes hijos no puedes decir que eres tolerante o que conoces qué es eso porque no te creo sí todavía no no te creo bueno en mi caso dice compartir sí amigos definitivamente yo algo que yo pienso y que estoy 100% segura es de que en el matrimonio no puede haber egoísmo ¿por qué? porque si hay egoísmo se puede ir todo a la basura no se puede ser egoísta cuando estás tratando de compartir tu vida con alguien ¿verdad? o sea no hay forma de que alguien me diga que puede uno estar casado y aún así vivir como si estuvieran solteros en qué sentido tú lo tuyo y yo lo mío que existen parejas así yo creo que sí pero en mi punto de vista siento que está difícil y que yo no podría ay qué pasó para mí qué pasó mi amor ya tienes sueño esta cosita ya me lo terminamos ya me lo terminamos este entonces definitivamente dice aprenderás a ser tolerante y solidario sí amigos este creo que en mi caso este me costó un poco porque pues porque sí porque a veces es fácil decir aquí pongo mis cosas me gusta tener el orden así me gusta que tal cosa vaya acá y yo siento que al principio de soltera era muy así ¿no te acuerdas? sí sí yo antes de salir para la escuela porque en ese tiempo yo a la universidad este dejaba bien tendida mi cama acomodado mi cuarto y siempre este la ropa que usaba para dormir me gustaba doblarla y ponerla en la esquinita de la cama bien doblada entonces este de repente pues ya me casé y pues aquí el señor que a veces si de repente no tenía si iba tarde tenía prisa de repente es como que él dejaba ahí sus cosas sin importar este donde las ponía y de repente pues eso era como que sí digamos que ajá entonces yo de repente era como que y cositas así cositas así o por ejemplo el jabón este si no se regresa en su lugar porque no lo pusiste en su lugar y se está y o sea esas cositas así que hay donde sí se aprende a ser tolerantes y si tú has llegado hasta este punto punto número nueve primero que nada te invitamos a que te suscribas a este canal para que sigas apoyando la serie aquí entre dos hablando cien por ciento verdades experiencias discutiendo sobre muchos temas y de igual forma te pido que dejes tu like para que puedas tú darle más fuerzas a mi esposa miren cuánto lleva este video ella sigue con el niño entonces ahí apóyala dándole un like diciéndole eres una buena madre para pasar al punto número diez cuentas que pagar llegan llegarán los recibos las facturas y con ellas las cuentas conjuntas y la división de los gastos junto con la vida de casados comenzarán a tener sueños juntos que incluyen el hogar carros viajes y todo eso tiene un costo en el primer año de matrimonio el amor va evolucionando y madurando mantén la calma por encima de todo ok obviamente eso de cuentas que pagar ese punto número diez con el que cerramos ese es muy interesante igual ese es un punto en el que pues se tiene que hablar con mucho respeto mucha ahora sí que mucha consideración porque obviamente aquí hay variedades hay de todo en este mundo entonces nuestra perspectiva nunca se ha dividido como de que tú pagas la luz yo pago el agua en absoluto el ingreso entra de un lado y con ese ingreso que entra de un solo lado se llegan a todos los pagos y todo eso obviamente hay parejas que deciden tú paga tales cosas se respeta ok obviamente si pensamos y analizamos que quizá con el trabajo del hombre o quizá si la mujer es la que trabaja no alcanza pues obviamente la otra persona tiene que salir a apoyar y ahí es donde podría empezar a ver esa división en nuestro caso nunca ha sido una opción siempre es de que los dos nos encargamos de lo mismo no se divide en nada pero obviamente hay diversidad de personas y también de culturas por si tú no lo sabías en los Estados Unidos y eso es algo que los mexicanos que padre que hay muchos mexicanos que somos así en los Estados Unidos la mayoría yo no lo cuento yo me lo cuenta mi esposa la mayoría de las personas es como de que vamos al restaurante y vamos a la mitad y yo así como de que ¿qué? no, no es bueno hacer eso ya si tú lo haces es muy tu problema pero tú sabes que aquí en México lo que normalmente la mayoría hace la mayoría de las personas que a mi punto de vista es lo mejor es simplemente el caballero o la mujer si está muy enamorada o el caballero es el que tiene que pagar en un restaurante ¿ok? ya dependiendo de tu cultura de tus valores y de todo lo que tú puedas tener en tu mente ya tú decidirás si lo quieres hacer o no pero sí en este punto en el matrimonio te tienes que acoplar a ver quién va a pagar y ya nada más dejarte llevar por la corriente entonces sí es un punto bastante interesante que hablamos con mucho respeto porque como lo comenté hace un momento hay diferentes opiniones con respecto a esto hay diferentes pensamientos pero ya tú lo vas a decidir con tu pareja y no solamente eso que es importante sino que también van a ver la situación ¿no? entonces ya tomando en cuenta esos dos puntos la opinión de tu pareja y la situación que estén viviendo pues ya ustedes pueden llegar a un acuerdo y decidir qué va a pasar con esos gastos ¿no? pero de que se cubren lo van a cubrir esa ha sido nuestra experiencia ¿no? así es siento que ahí vamos y respetamos si sus ideas son diferentes comenten en la parte de abajo si de repente hay algún punto que ustedes piensan de que yo no estoy de acuerdo con esto o por ejemplo que ustedes digan de que este que su primer año fue luna de miel y su maravilloso déjenos saber queremos aprender queremos saber cómo les fue a ustedes que ustedes ya conocen sobre nosotros esperemos que no se hayan aburrido y pues eso es todo les agradecemos mucho por haber llegado hasta estos casi 30 minutos de video si no es que si son los 30 minutos no me alcanzas a ver yo no a ver ay así 46 minutos les agradecemos mucho ya lo voy a decir seguro no puede ser que sea 30 minutos por eso les agradecemos mucho por haberse quedado hasta estos 30 o un poquito más minutos de video gracias por favor ahí déjenos sus likes como lo dije hace un rato para darle ánimos a mi esposa miren con el bebé ahí durante todo el video también suscríbanse al canal y les pedimos si nos pudieran poner unos comentarios de qué es lo que les gustaría que habláramos en este canal recuerden aquí entre dos es ella y yo y pues estamos estamos contando nuestras experiencias creo que sabes qué creo que debemos cambiar el nombre aquí entre dos y el pilón porque siempre va a estar no sé ustedes qué opinan qué opinan aquí entre dos y ya está o aquí entre dos y el pilón por favor igual déjenos los comentarios para que nosotros sepamos y muchísimas gracias por haber visto este video les esperamos y si tienen algún tema de que quieran que estemos hablando que compartamos un rato juntamente con ustedes adelante amigos más bien si quieren saber un poco del chisme sobre nosotros déjenos un poco puede ser que lo hablemos de lo mejor quieren saber cómo es nuestra experiencia de algo quieren saber chismecito déjenos ideas como les dije puede ser que nos animemos y les compartamos bueno amigos eso es todo por el video de hoy muchísimas veces por ver pues nos vemos para la próxima bye tenía pensado como de que nos vemos para la próxima aquí entre dos bueno amigos pues muchísimas gracias por ver este video no se olviden no se olviden de suscribirse al canal y pues nos vemos hasta la próxima en aquí entre dos no salió como lo visualizaba y el pilón como te lo visualizaste como cuando checas a alguien a ver checa así así y nos vemos la próxima semana en aquí entre dos adiós adiós